Chaparrita Chaparrita De mi vida no Cuando estemos en la chaparrita rica de mi corazón Cuando estemos en la chaparrita rica de mi corazón Yo te quiero negro con todo mi amor Tú me corres con tu corazón Yo te quiero negro con todo mi amor Tú me corres con tu corazón De colorado se viste el jardín De colorado se viste el jardín Yo por eso le digo a mi moreno Que se peinte el copé de pa' bailar Yo por eso le digo a mi moreno Que se peinte el copé de pa' bailar Que se va la lapa Tira la, tira la, la la pa se va Que se va la la pa Tira la, tira la, la la pa se va Copa la marrile, perro, que la la me encueva Yo no quiero que se vaya la la pa se cura y la Copa la marrile, perro, que la la me encueva Yo no quiero que se vaya la la pa se cura y la Tira la, tira la, que se va la la pa Tira la, tira la, la la pa se va Tírala, tírala, que se va la lapa Tírala, tírala, la lapa se va Como el amarrilo, quiero que la lapa se encueva Yo no quiero que se vaya la lapa, segura en la Como el amarrilo, quiero que la lapa se encueva Yo no quiero que se vaya la lapa, segura en la ¡Ah, compañero! ¿Dónde está la lapa? ¡Allá va, compañero! ¡Tírala porque se va! Tírala, tírala, que se va la lapa Tírala, tírala, la lapa se va Tírala, tírala, que se va la lapa Tírala, tírala, la lapa se va Como el amarrilo, quiero que la lapa se encueva Yo no quiero que se vaya la lapa, segura en la Como el amarrilo, quiero que la lapa se encueva Yo no quiero que se vaya la lapa, segura en la